Rocío Pineda Gochi, titular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, el ONPRI, Michoacán, junto con el titular del Comité Directivo Estatal del PRI, Víctor Silva Tejeda, exhortan a que Morena, en la Cámara de Diputados, recapacite y devuelva los 2 mil millones de pesos que fueron recortados a programas destinados a la mujer para el ejercicio 2021, lo cual repercutió negativamente en la aprobación hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues estamos a 2 de marzo, mes de la lucha contra la violencia de mujeres que, bueno, pues ya tiene algunos días en los temas mediáticos y que pues hemos venido platicando sobre ello, sobre la importancia que tiene que nosotros como sociedad, pero sobre todo como un partido, como un ente social, pues manifestemos nuestro sentir, nuestro pensar y en lo que corresponde al Organismo Nacional de Mujeres Priistas, pues su postura respecto a estos temas. Hemos dicho que el 8 de marzo no hay nada que celebrar, no hay nada que celebrar porque, como lo señaló nuestra Secretaria General, la disminución de los recursos para los programas de apoyo a la mujer, pero no de apoyo, yo diría de oportunidad de crecimiento y de una inclusión económica y social, pues fueron drásticamente disminuidos. Y eso ha repercutido en la aprobación, concretamente, de Andrés Manuel López Obrador. El promedio de aprobación, según Mitoski, a la fecha que ha bajado el 0.7% esta semana, ya en la octava semana consecutiva que baja la aprobación, hoy está en el 54.6%. Pero Mitoski hizo un análisis más profundo, es ¿cuánta es la aprobación de Andrés Manuel López Obrador en las mujeres? Y en las mujeres está en el 45.2%, una, pues, reprobación total a las políticas públicas y al actual que este gobierno federal está haciendo respecto, pues, a las mujeres. Por eso, aquí hay varias compañeras y a ellas me dirijo concretamente que este 9 de marzo nos sumemos al programa del 9, las mujeres no se mueven. Y no para que estemos en nuestras casas y vayamos a hacer nuestras tareas domésticas, sino que sea una reflexión, una autovaloración de lo que pretendemos. Este movimiento que empezó por un grupo de mujeres veracruzanas ha tenido repercusiones incalculables de suma y de simpatía de muchas instancias, de empresas incluso. Y yo creo que este movimiento puede ser un pateaguas. Las cosas no se van a solucionar porque el 9 de las mujeres no salgamos y no levantemos los brazos. Claro que no se van a solucionar por arte de magia, pero lo que sí podemos sembrar es un punto de partida, un punto de inflexión para que nuestro trabajo, nuestro desempeño no sea comparado con el de los hombres. Nosotros somos mujeres y actuamos diferente y hacemos política diferente. Y entonces lo que requerimos es una valoración y un reposicionamiento de nuestro actuar. Y yo creo que es una manera en que lo tenemos que hacer visible, que tenemos que estar sin estar presentes, estar presentes. Y que nos sumemos en plena conciencia de que las cosas pueden ser diferentes y pueden ser más esperanzadoras.